Bueno, aquí nos tenéis en un lugar muy especial, un día frío y lluvioso, pero con gente que siente la tradición de una forma como hay que sentirla, con calidez. Y tanto que les hemos pillado aquí un poco, aquí te pillo, aquí te mato, y han dicho, venga, pues vamos a daros unas cancioncitas para que os vayáis, porque para mí es importante, ya les conocéis, sabéis que estamos con esta buena gente de Zamora, con Saltarén Folk, y estamos para presentaros un trabajo que habéis hecho hace muy poquito, que está recientito, Luis, porque no nos cuentas lo que tienes entre manos, qué es este CD, qué habéis querido meter ahí, y lo primero, pues eso, muchísimas gracias por recibirnos un día como hoy, y haberos atracado como hemos atracado, así que cuéntanos, qué habéis hecho, qué tenéis entre manos. Pues este es nuestro séptimo disco, se titula Semilla de Luz, es un disco en el que, bueno, somos más eclécticos que nunca, hacemos piezas celtas, hacemos piezas, algunas piezas extremeñas, hacemos un poco de todas partes, nos hemos, esta vez nos hemos querido salir de nuestros límites naturales, digamos, porque a nosotros lo que nos gusta es la música, y poner límites y poner fronteras, aunque lo que más conozcamos sea esto, yo creo que podemos dar nuestra visión de otras músicas también. En este disco, pues tenemos una, es nuestro disco más maduro, sin duda, con arreglos más elaborados, y yo creo que va a ser un disco de calidad, el que lo escuche creo que lo va a valorar. O sea, que desde aquí lleváis muchas horas de trabajo invertidas, pero voy a presentaros con quien estamos, ya sabéis que ha hablado Luis, pero estamos con nuestro amigo Carlos, estamos con nuestra amiga Ana, estamos con nuestra amiga Rosa, y con nuestro amigo, y ya conocéis también, porque anda que no nos ha tenido que aguantar veces, nuestro amigo Richi López, cuando nos llevó con esta buena gente de Aliste, y mira, yo no sabía que estaba también metido con Santarén. Santarén, que yo creo que el nombre, ¿por qué? Pero ahora sí que habéis hecho honor a ese salto, ¿no? De salir un poco de tu tierra madre, de tu eje, para no establecer un círculo, sino establecer espirales en las cuales nos vamos dando cuenta que la tradición, el folclore de la música, tanto es comunidad como de vuelta, y no pertenece a una cultura en general, sino pertenece más a sentimientos. Hay canciones que habéis cantado que yo las cantamos también en mi tierra de una forma diferente, el turun-tun-tun, que me han cantado, que turun-tun-tun, que taran-tan-tan, vosotros la cantáis de otra forma. Me parece muy interesante esa visión vuestra de sé quién soy, sé de dónde vengo, pero también sé dónde quiero ir. Bueno, muchas gracias por tu comentario, en todo caso. Es un poco nuestra idea. De todas formas, yo creo que estamos un poco, los grupos de folclore estamos un poco mediatizados, estamos un poco obligados por toda esta tradición que se nos vino encima de, la palabra tradición a lo mejor es redundante, de estudiosos, estudiosos de la zona, ¿no? Que parece que nos hemos visto como, nos hemos obligado a nosotros mismos, nadie nos obligaba, nos hemos obligado a nosotros mismos a centrarnos en nuestra zona y a divulgar el folclore de nuestra zona. Cuando resulta que uno ve los libros, no sé, el de Karl Schlindler o el de, no sé, cualquier otro, ¿no? Que hay un montón de ellos. Y ves que los temas se van repitiendo de unas zonas a otras, los temas. No digamos los ritmos, los ritmos son los mismos. Cambia el estilo, pero los ritmos son exactamente los mismos en todas partes. Tenemos binario suelto, binario agarrado, ternario suelto, ternario agarrado, tenemos ritmos sac-sac, tenemos, es exactamente lo mismo todo el tiempo. Y además tenemos un pequeño problema y es que las grandes recopilaciones están hechas siguiendo las rutas de la transhumancia, que fueron las primeras rutas que trazó Menéndez Pidal cuando se hicieron las primeras recopilaciones. Esas rutas de la transhumancia luego se repitieron una y otra vez en las recopilaciones. Y entonces hay que salirse un poco de eso. Hay que intentar buscar otras cosas. Fíjate, incluso yo iría más allá, pero vamos a hacer una cosita. Digo que iría más allá porque hay cosas que tenemos como nuestras y realmente pueden venir de África, pueden venir de Filipinas, pueden venir de México, de tantos sitios donde está la cultura, tanto lonesa como castellana, en este mundo que es redondo y que gira como el dinero para estar en todas partes. Ya sé que queréis bailar, pues venga, llega el momento de escuchar el primer tema de Santarén, pero regresamos enseguida y seguimos con entenderles un poquitín más esta forma tan abierta de entender la tradición oral sin perder nunca la esencia que les dio al ser en Zamora. Así que a escuchar y a bailar, ¿eh? Que está para eso. Un, dos, tres y... El zapato pide media, la media pide el zapato, si no paras de pedir, para todo no ganamos. Sal, bailar, carmina, carmina, carmela, los zapatos blancos, la media de seda, la media de canada, sal, bailar, carmina, carmela, 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 Pato blanco, la media de seda, la media de seda, la media talada, se al bailar termina, niña enamorada. ¿Quién te comió la lechuga? Que te pague la ensalada. No es justo que yo te pague, lección de sojada. Se al bailar termina, termina carmela, con zampato blanco, la media de seda, la media de seda, la media talada, se al bailar termina, niña enamorada. Volvemos, volvemos con, saltaremos, volvemos con nuestro amigo Luis, con nuestro amigo Carlos, con nuestra amiga Ana, con nuestra amiga Rosa y con nuestro amigo Richi López. Santarelfo. ¿Por qué Santarén? ¿Por qué nombre? Cuéntame. Mira que nos lo preguntan veces. Este grupo nació en Vermillo de Sayago, de una asociación cultural que había allí, y yo daba clases. Nació el grupo. Nuestro primer disco es una cinta caset, de la cual se vendieron hace 30 años más de 2.000 ejemplares. O sea, un exitazo de la época. Y es el testimonio que queda de ese grupo de Vermillo de Sayago. Le pusieron el nombre, los chicos del grupo, las chicas del grupo, de un pago que hay allí en Santarén. El porqué de eso es curioso. Tiene que ver con la Batalla de Toro, con la guerra entre Juan Abel Traneja e Isabel la Católica, de portugueses que iban hacia allá, vencidos, les hostigaban, los de Vermillo les dieron cobijo, se instalaron en un pago y le llamaron Santarén. En fin, es una historia, bueno, interesantísima. Y nada, nosotros, con el tiempo, la pena de los pueblos, que muchas veces no hay relevo para las cosas que se hacen. Se hace algo que es realmente interesante y luego no hay relevo. Entonces llegó un momento que no había gente del pueblo. Todos los que íbamos éramos de Zamora y bueno, pues al final tomamos las riendas, pero mantuvimos el nombre, digamos un poco como homenaje y como recuerdo a nuestra esencia. Allí había nacido el grupo. No tenemos relación ninguno con Sayago, pero bueno, ahí estamos. Sayago, que es el señor que vive en el segundo de... Ah, no, es Santiago, calla, no Sayago. Si me voy a decir Sayagués se van a enfadar conmigo, pero sabéis que os quiero muchísimo y que me parece que tenéis una riqueza bastante personal, vuestros folcones muy fáciles de identificar por la esencia que tenéis y lo bien que lo han conservado en esa zona de Zamora. Zamora, que es una provincia que a mí, jolín, mira que me gusta mi tierra, cada vez estoy más orgulloso de Castilla y de León, pero en Zamora me asombra la cantidad y calidad que hay de músicos y de gente, sobre todo gente como vosotros, gente joven, que os dedicáis en cuerpo y alma y más que cuerpo en alma, a eso, ¿no? A no solamente retomar lo que ya está, sino a darle un nuevo aire, un nuevo impulso, una nueva forma, un nuevo gusto. Para mí, personalmente, eso es realmente la esencia de la música tradicional. La música tradicional está muy en los estudiosos, me parece todo genial, hay sitio para todo en el mundo y para los estudiosos también, pero los estudiosos tienen que tener en cuenta que la música tradicional está en constante evolución. Si no evoluciona, no sirve de nada. Yo, por mucho que quiera, no voy a cantar como mi padre y mucho menos como mi abuelo. Mi hijo, si le tengo algún día, será exactamente igual. ¿Cómo veis vosotros lo del folclore? ¿Tenéis también esa visión como de algo cerrado, que hay que mantener exactamente una estructura muy concreta? ¿O que hay que ponerle también un poco del alma? Mira, Ana, pues se va a tocar a ti, hija. Que te veo así que como que no quieres contestar. ¿Tú qué piensas de esto, de la música? ¿Tenemos que agarrarnos tanto la raíz o tenemos que tener en cuenta esa raíz, conocerla, para poder ponerle un poquitín de quiénes somos? No me vienes con esa cara y cuéntanos. ¿Una voz femenina o se lo pasas a tu compañera, Rosa? Pero puedes contestarnos tú. Bueno, yo creo que es bueno que haya las dos vertientes, porque si no se conserva, ¿de dónde sacamos? Y a mí sí que me gusta mucho innovar. Y meter nuevos ritmos, yo encima que vengo de la música clásica, es muy interesante para mí conocer estos ritmos, otra forma de tocar. Yo creo que es un poco, yo creo que nos ayuda a todos a evolucionar. Sobre lo de las tradiciones. Está claro la importancia que tiene todas las personas y todo el material que se ha recopilado durante un montón de años, ahora ya casi no queda nada. Y eso está bien que quede. Y hay que agradecer muchísimo a todos los recopiladores, a todos los que han buscado y han encontrado y han vivido esa época. Pero está muerto. Si lo dejamos como estaba, está muerto. Entonces hay que evolucionar. Todo evoluciona. Y la música es lo que tú decías, tú no puedes cantar como tu abuelo, ni puedes bailar como tu abuelo. Entonces a veces hacemos como cómico, sobre todo el baile, de bailar como una persona de 80 años. Pero esa persona de 80 años, cuando bailaba, con 20 años, brincaba, vamos que brincaba. Y saltaba más que nadie. Entonces estamos como haciendo un poco de burla. Estamos intentando bailar como el señor que nos ha transmitido con 80 años o con 90. Pero realmente ese señor no bailaba así. Entonces hay que evolucionar. Y sobre todo hay que evolucionar con gente como nosotros, que lo decía Ana, que venimos de la clásica, menos Richie. Los cuatro venimos de la clásica. Entonces nosotros es verdad que le metemos unos ritmos, le metemos unos instrumentos y le metemos... Nos llaman el grupo de fold de la partitura. Porque nosotros tocamos por partitura. Entonces hay mucha gente, mucho músico del fold, que le llaman mucho la atención. Es que tocáis por partitura. Sí. Porque nosotros los arreglos que hacemos de esa pieza son súper arreglados. Y con instrumentos de... A ver, ahora tenemos gaita. Siempre hemos tenido dulzainas, flauta de pastoril. Siempre metemos algún instrumento tradicional. Pero otros. Para dar un poco de grandeza a esas piezas. Efectivamente. Entonces, bueno, mi opinión. Yo os lo paso. Me parece genial, pero... Vamos a escuchar un segundo tema, pero sí que me gustaría apuntar que tienes toda la razón. Está muy bien en la investigación, pero la investigación... El problema que tenía por... Mi padre me contaba, ¿no? Cuando García Mato fue a recoger a mi familia ahí en San Pedro, no tenían ganas de cantar. Entonces no iban tampoco en el contexto en el cual se manifestaban esas tradiciones, que era cuando realmente la tradición era pura y se podía entender un poco más. Sino que forzaban también un poco las... Esta gente nos va a forzar ahora a bailar. Así que vamos a bailar y regresamos enseguida. Y vamos a hablar algo entendido porque no nos vamos a quedar aquí. La semana que viene volvemos otra vez con ellos. Aviso. Esta semana estamos en Santarén y la próxima semana también presentando este maravilloso trabajo que tienen entre manos. ¡Vamos a bailar! A la puerta de un sordo cantaba un mudo y un ciego les miraba con disimulo a la raya de Bordín, de Bordín, de Bordán a la raya de Bordín, de Bordán de Bordín, de Bordín, de Bordín Que tu madre que te empapele, que a los empapeados nadie les quiere, a la raya de Bordín, de Bordán, de Portugal. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.